Tengo un mensaje que me escribe Gustavo Rodríguez, me dice Richard Noval Tour de Francia, yo ayer escuché que sí, me dice si Balanda con Nairo Quintana, me dice Richard Noval, lo vamos a confirmar en estas horas, yo entendía que sí, que había sido pedido para participar en el Tour de Francia, pero claro había esta discusión porque evidentemente hay un tema de preparación, hay un tema físico, digo no, yo, tú que sabes mejor que yo de los temas ciclísticos, 90 horas ocurrió Carapaz. Por eso yo decía, o sea, si es que Carapaz llega al Tour de Francia, debe ser porque en realidad se trata de un super dotado. O sea, yo no tengo idea de lo que son, ahora se han subido en una bicicleta, crean, 90 horas. 3.486 kilómetros recorridos durante 20 días, a eso súmale el nivel de concentración que debes tener, porque no es solo preparación física, es también preparación emocional, psicológica, el tema de la alimentación. Muchas cosas que juegan en estos casos para conseguir los objetivos, que en el caso específico de Richard, pues, lo logró. Claro, y cómo celebrar Carche ayer, tenemos un carchense, además, especialista deportivo, amigo de los contratulios, amigo de esta casa, don Andrés Luna, bienvenido amigo. Bienvenido, Andrés. Hola, qué gusto, siempre a las órdenes, qué bueno verlos a los tiempos. Qué bueno verte, ¿eh? Y lo bueno es que lo hagamos siempre cuando tenemos estas alegrías indescriptibles que hay al deporte. Para ti, lo de ayer fue indescriptible, Andrés, ¿cómo lo tomaste, cómo lo asumiste? Para todo el Ecuador, yo todavía no salgo del asombro. Bueno, yo curiosamente ayer estaba en el Tena, ¿no? En el Tena, tan lejos del Carche. La gente derramando lágrimas. En el Tena, una caravana ciclística, ¿no? Y gritando carapaz, carapaz. Y luego uno empieza a ver las redes sociales, Guayaquil, vestido de rosado. La verdad es que una alegría como la que ayer tuvo el pueblo ecuatoriano es difícil, ¿no? En el deporte se da cada, más o menos, cada 10 años. Claro. Ejemplos de esta magnitud. Y no hay otro arriba de nosotros. Eso es realmente contado en el deporte ecuatoriano. Ahora, tú eres carchense. Digo, siempre se ha mencionado que los mejores ciclistas en el Ecuador... Hace rato dejamos de hablar del ciclismo a nivel nacional porque se eliminó la vuelta ciclística. No sé si tú recuerdas hace años. Sí, 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 claro. Tenías la vuelta automovilística y tenías la vuelta ciclística. En la vuelta automovilística decían los mejores pilotos en Tungurago, en Ambato. En la vuelta ciclística, los mejores ciclistas carchenses. ¿Cómo asume el carchense? ¿Cómo asume esa provincia, esta disciplina, el ciclismo? El ciclismo de fondo, pero. De fondo. Claro, claro, no el recreativo, ¿no? En otras modalidades... No el ciclismo... En Azuay, por ejemplo, están los mejores representantes de BMX. Exactamente. Pero Bici de fondo, sí, el Carchi. El Carchi. Con Domenica Suero, en fin, y tantos otros. Es una especie de redención, ¿no? De una provincia quizás secundaria para el entorno ecuatoriano, el entorno político, sobre todo. La parte gubernamental. Secundaria desde hace muchos años, desde que perdió esa competencia económica. Probablemente desde la implementación misma de la dolarización y este entorno fronterizo que la redujo, ¿no? En productividad ante el peso colombiano. La pobreza, la marginalidad, eso obliga a reinventarse. Y efectivamente, el carchense nace con una bicicleta bajo el brazo, dicen, ¿no? A diferencia de eso de que los niños nacen con un pan bajo el brazo, el carchense nace con una bicicleta bajo el brazo. La bicicleta es un medio de transporte, es un medio de recreación. Yo no sé si alguna vez, probablemente, Richard Carapaz puso un cilindro de gas en su bicicleta para ir a comprarlo. Porque eso es bastante común. Pero esas cosas se ven allá. Claro, exactamente, porque es la bicicleta, es ese campo que oscila, ¿no? Esas cuestas que van y que vienen y la humedad, la lluvia, el frío, el páramo. Realmente, lo del carchense, y además con ese sentimiento muy propio que tiene el carchense, ¿no? De su provincia, ha sido una redención. La gente está volcada a las calles, no importa la hora, hoy mismo hay un feriado, ¿no? En Tulcán. Entonces, creo que lo iremos descubriendo conforme pasen las semanas, conforme pasen los meses, la dimensión de lo que ha logrado Richard en función de la provincia. ¿Cuánto influye, Andrés, lo que ocurre al otro lado de la frontera, en el departamento de Nariño, donde también en Colombia es tierra de ciclistas, fronterizo con la provincia del Carchi, muy cercano a Tulcán también? Influye más de lo que debería, incluso. Creo que el Carchi es un pedazo de Colombia, como Nariño es un pedazo de Ecuador. El territorio de los pastos, ¿no? Sí, sí, eso hay una convivencia y una, no sé, una asimilación, ¿no? De dos pueblos hermanos, como Nariño para Ecuador, como Carchi para Colombia. La semana pasada yo, por ejemplo, cuando gana su segunda vuelta, cuando gana su segunda etapa, quiero decir, Richard, estaba en Carchi, ¿no? Y la vuelta ya, por ejemplo, se ve por los canales colombianos, ellos tienen la transmisión, ¿no? Nosotros la vemos por ESPN y nos emocionamos con los relatos de Mario Sábato. En Colombia se mira por la televisión local, ¿no? Y es una cosa normalizada, digamos. Exactamente, con personal propio. Es que ellos también tenían al Superman López, pues. Tienen ocho ciclistas metidos en el giro. Oye, el Superman López es el que le hicieron caer y luego le cae a Quiño, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tipo este que se asomó ahí en el medio. Un momento desafortunado, de los más desafortunados quizás del giro. Y es de Europa, ¿no? Uno pensaría que esas cosas no pasan acá. En nosotros está Comebol. No, no, y de repente sucedió. Entonces, prenden la radio y hay ciclismo, ¿no? Y la transmisión, no sé, de Antena 2, donde también pude escuchar buena parte de la vuelta, está en la radio colombiana. Por lo tanto, la cultura ciclística de Colombia ha incidido directamente en el Carchi, de manera particular. Todo lo que allá se habla de ciclismo se pega en el Ecuador. El himno que te ponen a las 6 de la mañana en los medios colombianos se canta también en el Ecuador, porque uno se lo conoce, ¿no? Por lo tanto, las marcas que patrocinan el ciclismo también se vuelven marcas propias. Entonces, Richard Carapaz es un ciclista preparado en Colombia, ¿no? Es una especie de estatua labrada, forjada en Colombia. ¿Por qué se prepara en Colombia? ¿Por qué no en el Ecuador? Que eso también mucho se discute en estas zonas. Los entrenadores, los entrenadores, las condiciones, el financiamiento. Y es la empresa privada colombiana. No estamos hablando del Estado colombiano. No, fíjate que recién la semana pasada la empresa Postobón dejó de auspiciar a un equipo, a su equipo, al equipo Postobón, por los continuos casos de dopaje. Es decir, hay empresas que incluso se empiezan a retirar porque algunos de sus deportistas no representan los valores de esas corporaciones. Pero esa ya es otra etapa. Es otro momento. Y es otra discusión. Exactamente. Y es otro momento del deporte, en donde hay empresas que dicen, no, mejor voy a dejar de auspiciar a estos ciclistas porque están muy vinculados con el deporte. Aquí todavía ni siquiera hemos llegado a auspiciar de manera importante a uno de estos equipos. Lo mismo sucede con el patinaje, ¿no? Jorge Bolaños es también carchense, es campeón mundial de patinaje. Y él vive en Bogotá y, claro, tiene también su acento cachaco, como a Carapaz lo podemos escuchar con su acento español propio, de su preparación, de su convivencia allá, de los años en donde han debido migrar para triunfar, como tantos otros ecuatorianos. En el caso de Carapaz, Andrés, ¿cuánto crees tú que influye el hecho de haberse criado entre montañas? Porque mucha gente destacó, los expertos destacan, que precisamente en esta vuelta, en este giro a Italia, lo que le hace fuerte a Carapaz, más allá de los contrarrelojs, en donde no fue, digamos, precisamente los retos más importantes, o donde él se puede destacar, pero sí todo el mundo hablaba del tema de la montaña. O sea, lo importante que es para Carapaz, en un giro como el de Italia, haberse criado y haberse entrenado entre montañas. Sí, la cercanía, es la cercanía de ese hábitat, ¿no? Carapaz vive en Playa Alta, ¿no? O al menos ahí se cría. Es un cantón del Carmelo. Conversaba con el alcalde de Tulcán hace una semana. Alrededor de 40 familias, quizás, ¿no? ¿Es un caserío? Sí, sí, sí. 40, 50 familias en Playa Alta, en el Carmelo. Estamos hablando de que su vida fue trepar. Su vida fue trepar para ir a la escuela, para regresar a la casa, para ir a los mandados, para ir a ver a su amigo, a su novia. Siempre estuvo a la cuesta y estuvo a la bicicleta, y está el páramo de por medio, para ir a Tulcán, ¿no? Las cuestas empinadas igual. Carapaz, Richard Carapaz es un vecino, ¿no? No sucede, por ejemplo, esto no sucedía con Andrés Gómez, un poco regresando a lo que decía Fabricio. Andrés Gómez es un guayaquileño, no es que tú sales a malecón y te encuentres con Andrés Gómez. Y el tenis es un deporte de súper élite. Claro, quizás lo mismo en Cuenca, Jefferson Pérez tampoco te lo encuentras todos los días, pero en el caso de Tulcán, Carapaz es un vecino de la tienda, ¿no? Es un vecino del mercado. Todos lo conocen a Richard Carapaz. Oye, cuando veías, por ejemplo... En cualquier momento lo habrán visto y habrán saludado con él. Y tú cuando veías, por ejemplo, ayer las imágenes... Bueno, y no solo ayer, sino durante todos estos últimos días. Ver que, por ejemplo, la gente en Tulcán se concentraba en el mercado a ver las carreras de Carapaz. ¿Es así? ¿Se lo siente así como una persona más bien cercana, amigable, como tú lo acabas de relatar? Un vecino, un vecino del barrio. Los mercados en Tulcán desde hace un tiempo se convirtieron en esta especie de shoppings, pero incluso por su estética, ¿no? Muy bonito. Sí, sí, sí. Uno va al mercado de Tulcán y tienen estas grasa eléctricas que aquí tenemos en los... Ah, generalmente. En Margen Luján. Sí, sí. Entonces los mercados... Son patios de comida. Son patios de comida, ¿no? Entonces hay esa connotación de un punto de encuentro, de un punto referencial, ¿no? Y la gente va efectivamente a esos lugares en donde las empresas privadas, las cooperativas, colocan las pantallas gigantes y ahí se van reuniendo. Y todos son una convivencia. Hay estos famosos cuatro carchenses que se fueron, ¿no es cierto? A ver el giro. Estos señores, dos conocidos míos, el uno es primo, ¿no? Para que veas un poco la reducción de los que somos. Primo tuyo. Claro, es Huertas Luna, yo soy Luna Montalvo. Amigo de Carapaz, amigo de toda la vida, ciclistas, ¿no? Amigos de ruta. Es que eso es lo que pasa con la... El otro día alguien se molestó cuando yo dije que había reportes de gente de provincia con respecto a los sismos. Y cuando uno se reconoce como chagra, porque nosotros también somos chagras de familias de Bolívar, uno termina incluso asimilando esos conceptos que tú acabas de señalar, Andrés. En las provincias que son pequeñas, todos nos conocemos. Todos terminamos siendo primos de algún lado, ¿no? Exactamente. O sea, somos pueblo, pues, ¿no? Y claro, estos cuatro, por ejemplo, se fueron sin que Richard gane ni siquiera una etapa. Ellos se fueron porque tenían que irse, porque querían acompañar a Carapaz y querían conocer Italia. Cuando ellos salen es el día en que Richard gana la primera etapa. Es decir, no tenían ni siquiera idea de lo que el desenlace podría ser. ¿Era favorito Richard Carapaz luego de ganar esa etapa? No. Faltando cinco días, me parece que le preguntaban a Contador, que era uno de los analistas. ¿Lo ves a Richard Carapaz como favorito? No, no es favorito. Él nunca ha peleado un giro. Él nunca ha peleado el primer lugar de un giro. El año pasado quería llegar entre los cinco primeros. Sí, pero no, no estaba peleando nunca el primer lugar. Entonces dice, creo que eso es necesario. Pelear primero un giro y luego convertirte en uno de los favoritos. Ese también es otro contra pronóstico que rompe Carapaz al ganar el primer giro que verdaderamente pelea en el primer lugar. Una cosa que a mí me sorprende, y decíamos hace un momento, cómo entender la magnitud de lo conseguido por Carapaz. Carapaz es, hubo 176 ciclistas y entre 176 resulta ganador Carapaz y Carapaz es ecuatoriano. Y va y gana en Europa. Y va y les gana a gente que está acostumbrada a ganar, que está entrenando todo el tiempo, que se dedica solo a esa actividad todo el tiempo. Y además de un nivel que no solamente tiene que ver con el individual, Alexi, sino con lo técnico. El ciclismo es un deporte muy complejo. Es raro entenderlo. Carapaz me parece que es en la vuelta del jueves o del viernes, el jueves, termina en el puesto 20. Pero un puesto ideal, era un puesto ideal. Porque él mantiene el liderazgo y controla al segundo y al tercero del tablero general. Exactamente. O sea, fue muy estratégico también eso. Por eso yo decía... Tienes que entenderlo. Yo he aprendido que eso quedó Carapaz, 20. No, quedó 20, pero es sensacional lo que acaba de hacer. Porque el puesto 21 y el puesto 22 son de los tres que se terminaron subiendo al podio. Ayer Carapaz hace más de 23 minutos. Es uno de los peores tiempos. Termina en el puesto 30 y algo. Eso es sensacional que haya sucedido. Probablemente esa fue la orden. Richard, dale suave. No te puedes caer. No puedes arriesgar nada. Tienes dos minutos. Cómete uno. Contaba Carapaz que su entrenador le decía, disfrútalo. Exacto. Ya ganaste. Ahora dedícate a disfrutar. Que ya no le imprima tanta velocidad. No es que Carapaz es lento y que probablemente si tenía que jugarse el giro en el contrarreloj no lo iba a conseguir. Probablemente hubiera bajado la marca. Porque hubiera arriesgado más. Porque se lo hubiera jugado. Me parece que es hace dos años el giro que gana Nibali, el que termina segundo ayer. Él lo gana en las últimas dos etapas porque el holandés que iba primero no lee bien lo que leyó bien ayer Carapaz. De ir despacio, de disfrutarlo, de ir lento, de darle suave. Tenía dos minutos de distancia. El holandés se lanza en una de estas pendientes a buscar la etapa. Quería una etapa. Tenía cinco minutos de diferencia. Nunca tuvo Carapaz un margen tan alto de diferencia. El holandés tenía cerca de cinco minutos y en algún momento le agarra la ambición de ganar la etapa. No hubo el trabajo en equipo, no hubo la estrategia correcta y se derrumbó atrás de Nibali. Y eso le hizo perder el giro porque luego de esa caída él ya no pudo reestablecerse para llegar con la misma ambición, con la misma ansiedad. Los nervios que debe ser volverte a subir a una bicicleta luego de que tienes todo el cuerpo magullado. El holandés perdió el giro teniendo cinco minutos de diferencia a dos etapas. Andrés, sé que te tienes que ir porque eres docente universitario. Te quiero hacer una última pregunta porque me piden que te la traslademos. Juan Carlos Rosero, otro carchense, tal vez uno de los más emblemáticos ciclistas en la historia del carchense. ¿Cuánto influyó Rosero en la vida, en la preparación y en la actitud de Carapaz? Fue mentor de Carapaz. Fue su mentor, fue su entrenador, fue su guía, fue su espíritu. Digo como Luis Chocho con Jefferson, ¿no, Pérez? Sí, esto no es una suposición. Se lo pregunté alguna vez a Carapaz. La misma pregunta que tú me acabas de hacer ahora, así que te traslado la respuesta. ¿Qué dijo Richard? Es gracias a él que sigo en el ciclismo. A Richard Carapaz lo atropella un carro. Richard Carapaz sufre un accidente de tránsito con su bicicleta, ¿no? Lo atropellaron y cuando no tenía ya más ganas de levantarse y cuando varios vaticinaron el fin de la carrera de Richard Carapaz, era Juan Carlos Rosero el que le dijo, ¿cuántos no han pasado por esto, no? Levantate, sigue, vamos a continuar. Tú vas a disputar una de las grandes de Europa, ¿no? Su esposa es Rosero. Su esposa es Rosero, entiendo que es hija de Juan Carlos. Entonces, la influencia es absoluta, ¿no? Es el personaje más importante en la vida de Richard Carapaz, así de sencillo, ¿no? Bueno, directamente relacionándolo con lo que él nos ha contado, más allá de sus padres, más allá de sus hijos, de su esposa, que son su círculo íntimo. El forjador más importante en la historia de Richard Carapaz es, sin duda, su entrenador, quien lo hizo creer que él iba a poder disputar una de las grandes de Europa y probablemente que los iba a ganar. Eso ya fue la voz de Juan Carlos Rosero que dejó este mundo hace poco. Tremendo, ¿no? Andrés, gracias por el tiempo, por esos minutos que has compartido con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, y que sigamos hablando del ciclismo y que esta luna de miel siga prolongándose, porque atrás de Carapaz, sin duda, hay muchos mejores, probablemente hay muchos mejores entre los niños, entre los jóvenes, y necesitan esas oportunidades que quizás él no las tuvo. Desde luego. Gracias, Andrés Luna, compartiendo con nosotros adéctotas y obviamente su visión en su condición de especialista deportivo, comunicador, y también carchense sobre esta brillante victoria, este triunfo histórico de Richard Carapaz. Pausen a primera hora.